Nicolás Maduro dijo, anunció poco después del proceso electoral que iba a construir prisiones para llevar ahí a todos los opositores. Vamos a presentarle la primera parte de la conversación que tuve esta tarde con María Corina Machado. Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Recientemente el dictador venezolano Nicolás Maduro decretó el arranque adelantado de la Navidad. Esto sería gracioso, sería hasta cómico, si no se estuviera viviendo una verdadera tragedia en Venezuela. Una tragedia que no está derivada de las elecciones de hace un mes, sino que se viene arrastrando desde hace años, desde hace décadas. Para hablar precisamente de lo que está sucediendo, de este esfuerzo de resistencia y de poder cambiar las cosas, yo le agradezco a María Corina Machado, la dirigente más visible, potente además de la oposición en Venezuela, esta comunicación. María Corina, gracias por aceptar esta comunicación y antes que otra cosa, nuestro respeto, nuestro afecto y solidaridad a ti y a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias Javier, esto es una oportunidad única que nos ofreces y para los venezolanos es fundamental poder comunicarnos con cada ciudadano de México, que sabemos que son aliados de esta lucha. Mira, lo que hicimos el 28 de julio fue algo monumental. Estamos enfrentando una tiranía que ha usado todo el poder del Estado, el represivo, el dinero, la censura a los medios, la persecución, para impedir que el pueblo de Venezuela pudiera expresarse. Logramos hacer un movimiento que enfrentó todo, todo. Teníamos los directivos del comando presos, no nos dejaban ni siquiera recorrer el país, se llevaban presos a las personas que nos alquilaban el sonido, sus camiones o que nos vendían empanadas en la calle. Una cosa brutal. No dejaron que los venezolanos afuera pudieran votar. Y aún así, logramos una victoria apabullante con el 67% de los votos en mundo con sociales, y es hoy el presidente electo. Y además, en solo 24 horas, abier, logramos recoger las actas, escanearlas, ponerlas en una página web, y que el mundo entero pudiera comprobar nuestra victoria. ¿Hay alguna amenaza sobre ti? ¿Has logrado, te mantienes todavía en Venezuela, sin precisar, desde luego, por los riesgos que puedes correr ante la dictadura? ¿Cuál es tu situación? Todos en Venezuela corremos riesgos, no solamente nuestra libertad, también nuestra vida. Este régimen me ha acusado durante muchos años de todos los crímenes que te puedas imaginar, desde magnicidio y ahora, terrorismo. Es muy difícil, porque esto ha significado que yo he tenido que sacar a mis hijos de Venezuela, de los 10 años con prohibición de salida del país, Javier. Y en los últimos meses esto ha sido brutal, he ido deteniendo a todo nuestro equipo, a la gente que le acompaña, a todas las personas de mi entorno, de confianza, hoy en día están presos o fuera del país o escondidos. En unos asilados en la Embajada de Argentina, a la cual le agradecemos mucho. Y todos los días lo que pretenden es hacernos sentir que nos van a detener. Mi casa está rodeada, a veces por la policía civil, a veces por la militar, las personas que me cuidaban. Incluso el jefe de seguridad fue detenido, después lo soltaron, pero es terror lo que tratan de sembrar. Y efectivamente nosotros estamos resguardados ahora. El régimen lo que quiere es que nosotros nos vayamos de Venezuela, pero eso no va a pasar, eso no va a pasar. Nosotros no vamos, el mundo y yo a dejar esta lucha, porque es hasta el final. No has dejado esta lucha, María Corina, pero desde hace muchísimo tiempo, tu lucha por la democracia es desde hace ya muchísimos años, con efectivamente muchísimos intentos por frenar. El último, desde luego, ha sido una inhabilitación política para tratar de impedir que llegues a la presidencia de Venezuela. Pero esta historia tuya nos ayuda precisamente a darle contexto a qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en Venezuela. Porque este no es un asunto que arranca con Nicolás Maduro. Este no es un asunto que se descompone a partir de las elecciones de hace un mes. Aquí estamos hablando de Hugo Chávez, aquí estamos hablando de una serie de decisiones, una toma de decisiones que incluso fueron muy bien arropadas por la ciudadanía hace 25 años, si no me equivoco, todo aquello que había empezado, atención con esto, corrígeme si me equivoco, María Corina, todo esto que había empezado con el descrédito hacia el Poder Judicial, iniciar con tener primero el control del Poder Judicial, el control, desde luego, del legislativo, modificarlo, cambiarlo, y entonces arrancar todo un periodo que ha llevado a esta crisis brutal a Venezuela. ¿Es así? Absolutamente, Javier. Y ¿sabes algo? Nosotros en esos tiempos muchas veces escuchábamos decir, no, Venezuela no es Cuba, eso no nos va a pasar a nosotros, no va a haber una destrucción de las instituciones, de las libertades, mira dónde estamos hoy. Y efectivamente, ellos acabaron con la autonomía de los poderes públicos, hicieron una raza en el sistema judicial, lo hicieron absolutamente sumiso al régimen, hicieron lo mismo con el Parlamento, lo mismo con las Fuerzas Armadas, acabando con el mérito, con el profesionalismo, convirtiéndole a las Fuerzas Armadas en una institución al servicio de un proyecto político y no de la patria, de la República. Lo mismo con los medios de comunicación. Hoy en día no hay un solo periodista en Venezuela que se atreva a hablar, no hay un solo medio abierto en Venezuela que sea crítico al régimen. Entonces, pero eso efectivamente comenzó con los primeros años de Chávez. Mucha gente se negaba a darse cuenta que lo que estaba creando era una sociedad totalmente dependiente. Acabó con el sector privado, acabó con el empleo y después acabó con la moneda. Y hizo el ciudadano dependiente de una bolsa de comida o de un bono. Pero, paradójicamente, a ver, esa destrucción del país, de sus instituciones, de la economía, que hizo que la cuarta parte de los venezolanos huyeran de nuestro país. Imagínate que la cuarta parte de los mexicanos se fueran de tu país, lo que eso significaría, ¿no? Desgarrar a las familias. Eso fue la fuerza que nos terminó uniendo. ¡Está libre! ¡No, vamos! ¡Chin, chin, 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 chin!